Bienvenidos a un nuevo video para el canal, que alegría compartir esas experiencias con ustedes. La verdad es que me siento muy, pero que muy emocionada porque el apoyo ha sido increíble. Como siempre, gracias a cada uno de ustedes en las redes sociales, en Instagram, me pueden seguir como TatoGamerRayaAlPiso. Ahí todo el tiempo estoy publicando, haciendo videitos de lo que hago, de lo que no hago y de lo que dejo de hacer. Y en Facebook como TatoGamer Plus, amigos míos, también está la página de TatoGamer360. ¿Qué pasa? ¿Por qué no has ido? Pues ven un 2x3 y sé parte de esta gran experiencia. Bueno, aviso de mantenimiento, parece que hicimos un pequeño mantenimiento aquí. Pues ya estábamos jugando este juego, que vamos a bajarle un poquito a la música. Porque en el video anterior estaba bastante, pero aquí bastante alto, que mi voz no se pudo siquiera escuchar. ¡Qué vergüenza, Tato! Tienes ya más de 80 videos y mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Bueno, pues vamos sin más rodeos. Estábamos aquí en nuestro sueño del cazador. La peluca caballero. Estos son accesorios. Ornamento apreciado por los caballeros de Kaijus. Este juego es la nota. Bueno, pues vamos a divertirnos porque a eso vinimos. A divertirnos y a mostrar nuestras capacidades. Hardcore. Pues vamos, aquí nos habíamos quedado. Ajá, claro que sí. Sí, hemos perdido bastantes molotov. No lo creo, pero sí. Hemos perdido bastante molotov. Bueno, aquí teníamos a uno, no me acuerdo si... No hemos cogido es la antorcha. Este va a explotar. Por eso lo vamos a matar rapidito. Muy bien, cóctel. No leí muy bien qué era. Miren, aquí, cuando comenzó la cacería, la iglesia de esa nación nos abandonó y bloqueó el gran puerto hacia la Catedral de War. Mientras todo Old Yardam se quemaba en esa noche de luna. Tato, ya no sabes ni leer, mujer. ¿Ven lo curioso como se pueden hablar todo chévere? Aquí, 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 mi amigo mío. Pa' tu casa. Vamos a coger este de aquí. Que brilla. ¡Oh! Uy, yo sabía que eran dos. Este me va a matar. Oh. Madre del susto. No, 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 no. Madre del susto. ¿Qué me pasa? Ok. Hemos perdido dos y recuperamos dos. Aquí. Aquí era donde teníamos que haber llegado. Pero se acuerdan que nos mataron esos lobos. Desgraciados. Yo creo que lo mejor será irnos ya. Irnos ya porque ya hemos hecho bastante por estos lados. Bueno, bueno, nene. Ven aquí, papi. Ese lo vamos a tratar de matar. ¡Ojo! ¡Ojo! Caímos, pero pendejamente. Vamos a darle. Ah, pero ¿Qué haces, Tato? ¡Ojo! Y le dimos. ¡Buena! Vamos a ver con este. Venga, macho. Y el super. Muy bien. ¡Oh! ¡No! 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 Moriste. ¡Ay! ¡Qué dolor en el alma! ¡Qué dolor en el alma! Vamos otra vez. A ver dónde es que estamos. Bajamos aquí. Guardamos esto. A ver, a ver. Ven acá. Pero es que me dejo pegar pendejamente, macho. Muy bien. Vamos por aquí. ¿No nos vamos a dejar pegar otra vez? ¡Claro que no! Bueno, ahora sí. Vamos a ponernos serias. Ven acá. Mírame, mírame, mírame. Sí, 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 sí. Bien. Recuperemos. Wow. Bien. Bien. Frascos. Ahora tú tienes mis ecos de sangre. Devuélmelos. Devuélmelos, por favor. Con este golpe nos consume toda nuestra resistencia. Mira, 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 mira cómo lo recuperamos. Muy bien. Excelente. Volvamos. ¿Tienes algo para mí? Nope. No tienes absolutamente nada para mí. Bueno, aquí. En este momento no puedes usar el mecanismo. Bueno, pues vamos. Vamos. Bien. 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 Esto es cuando corren y te pegan duro. Me pareció haber escuchado otro perro. Ah, míralo allá. Muy bien. ¿Qué te hemos salvado? Sí, que sí, te viní a salvar. Eh... Wow. Wow. Debería dejar que te murieras. Muy bien. Por aquí nos vamos derechito. Me parece... Wow. Y ya me vieron. No, mires allá. Ese espíritu me... me dio miedo. Oh. Una cazadora. Una doraztera. Vaya problema en el que te has venido. Lo he sido injusto esta noche. Aquí vienes para darle una bienvenida a la nueva cazadora. Marca el cazador valiente. Si no hay un poco de miedo en nuestros corazones, seríamos iguales a esas bestias. Sacudir la capa. Hablar de una vez. Ok. A ver dónde vamos a caer. Se me va a quitar buena vida. Ya lo presiento. Vamos a caer. Muy bien. Hay que tener cuidado con estos. Estos tienen muchos golpes continuos. No. No. No puede ser que moramos así. Ay, ay, ay. Como duele morir así. No. 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 no me voy a dejar pegar dos veces seguidas, mi amor. ¡Claro que no! ¡Ay, no puede ser! Venga, a ver, venga, a ver. De aquí miramos. No, más bien metámonos por aquí. Porque todavía no tenemos habilitado. Perfecto. Vamos por acá. Vamos a matar a todos esos perros. Hola, perrito. ¡Wow! Yo creo que me voy de aquí. Esto está peligroso. Vamos por aquí. No, no. Es genio, man. Bueno, este nunca ha sido muy fácil de matar. Una, porque tenemos una resistencia bastante baja. Ok. Y esperamos que venga y le hacemos el super comebacks. Muy bien. esta es como la manera más fácil de matarlo. Bueno, nos vamos a unos por aquí. Ya hemos despertado unos cuantos. y vamos a ver si viene. Y ahí viene. Y... No. Hemos jugado mal porque no la hemos abierto. Ahora sí. Muerto. Bueno, bajamos aquí. Y nos vamos derechitos por acá. ¿Se acuerdan de estos? ¡Oh, yo sí! ¡Wow! ¿Y aquí? Esta sí no me acuerdo. ¿No? La textura de este juego ¿Cómo lo hicieron? Genial. O sea, sin palabras. No necesito. No necesito. Es que no lo necesito. ¡Wow! Molotov para ti, amigo mío. ¡Wow! Muy bien. Lo hicimos. ¡Excelente! ¡Ah! Ya, mira. Mira dónde vamos a parar. ¡Vamos subiendo! Claro que sí. Vamos a hablar con la niña. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás. Perfecto. Pero qué bien. ¡Wow! ¡Pobre niña! Bueno. Voy a ayudarte. Sí. Ok. Caja musical. Bueno, aquí ella nos da una pista. Cuando vayamos al jefe, ahí es donde tenemos que hacer sonar esa cajita musical. Sí o sí. Bueno, entonces vamos a equipar de una vez esta cajita musical. y bajamos por aquí. Bien, 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 bien. Ya casi vamos con el jefe. El jefe. Vamos aquí. Que no nos caigamos, por favor. Excelente. A ver. No nos vamos a detener a matar los porquitos. Bueno, esto sí. Muy bien. Esto te hace mucho daño y no te dejan siquiera pensar. Y nosotros no lo vamos a... No, no, no. Uh, uh. No vamos a dejar que piensen tampoco. A comar. Aquí tenemos al marranito. Quédate ahí quietico, nene. Muy bien. Bien. Aquí está el ascensor. Vamos a habilitarlo. Wow. Eso es. Listo. más habilitado para tomber. Ya vamos llegando. Bueno, prendan esa bola. Uy, no. Esto sí está muy pero que muy de malas, nene. Méranse, pues. Bueno. No. No. Bueno, no nos fue tan mal, no nos fue así tan mal que digamos. Vamos a ver por aquí. Acá tenemos al grandote. No, a la que lo podemos matar. Por favor. Muy bien. Aquí viene. Uh. Muy bien. Le hemos sacado buena. Bueno, hemos tenido muy buena pero que muy buena suerte. que no se repite dos veces en la vida. Tú. Chao. Con estos grandes somos muy buenos. Es que somos muy buenos. A ver, vamos a ver. Yo que me emociono. Ahora sí ya estamos llegando con el jefe. aquí nos vemos con el marranito. ok. Este de acá ni para que lo miramos. Muy bien, amigos. Ahora sí es la hora de la verdad. Es la hora de la verdad. Nos vamos a por toda a ganar. Tenemos que ganar. Entonces vamos o vamos. Bien. Listo. Muy bien, muy bien. Bien. Vamos a ello. Vamos a echarnos un poco más de vida. No vaya a ser los diablos. Y ahora sí estamos con el jefe. Nuestro primer jefe. Y no es nada amigable. bestias por todas partes. Serás uno de ellos tarde o temprano. Es como que entran en un bug, ¿no? Que se van a cazar y de tanto matar y matar y matar caen en el precipicio de madre mía. No sabía el alcance que tenía. Wow. Wow. No me puedo dejar pegar tanto así. Y es que esta es la parte fácil. Bien, bien, bien. Wow. Qué susto. Wow, wow, wow. Oh, oh. qué nervios. Uno, dos, dos. Ahora sí. Oh, él también tiene el hacha. Esta es como la segunda fase de de me estoy metiendo mucho en su rango de golpe. Mucho. Venga. Yo también tengo ese. Ese nos vamos dando entonces. Bien, 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 bien. Wow. Wow. Tú sí es meterse en el rango de este man. No. No. lo acepté. Como él viene a por mí, entonces puedo pegarle cuando él venga corriendo. Mira, mira. ¿Se ven? Esa es la estrategia. la cajita de música es el secreto. La cajita de música es el secreto. Wow. No, 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 seas hijo de puta. No. 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 No puede ser. Bueno, vamos con nuestro siguiente intento. ¿Esto qué es? Consume conocimiento y a sonar la campana llamadora para pedir la colaboración. Ok. Ya nos dan el cartucho silenciador y la campana llamadora. Y esta es la chica, la muñeca. Y acá consume conocimiento y a sonar de viejo cazador. Bien. centro de Yharnam, primer piso. Centro de Yharnam. Pues bueno, ¿cuánto fue que no nos fue tan bien? Pero qué vaina. Estábamos ahí, esto, una gota, una gotica nomás, no puede ser. Pero bueno, bueno, no importa. Vamos con nuestro segundo intento. A ver si lo podemos matar con nuestro segundo intento. o a ver cuántos intentos vamos a necesitar para poder matar al padre. Este. Ah, bueno, no repite lo mismo. Entonces, vamos. Golpe, patú. Vámonos rapidito. aquí es donde sí, exactamente. Bueno, ¿me ven? Ya no me ven. Porque yo ya me voy. ¿Yo lo veis acá arriba? Sí. Adiós. Vámonos. Aquí es. Yo no sé por qué. ¡No! Ay, tonta. ¡Wow, wow, 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 no, 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 Bueno, pues vamos. Que no abunda el pánico, solo esquivarlos y ya está. ahora la verdad. Déjame ver si podemos consumir algo de... pues no. no, no, pues no. De protección o algo así, pues no. Vamos desde el comienzo y este ya viene atacarnos, atacarnos, Bueno, aquí tiene lo tuyo, bebé. Vamos a coger nuestros ecos. Y como él nos persigue, pues entonces sale bien esta estrategia. El problema es... cuando le da por disparar al hijo detrás. Muy bien. Wow. No, me confié mucho. Miércoles. Exactamente. También la sacó. Oye, deja mi... Oye, muérete ya. Muérete. No, no. Te voy a dar el gusto de matarme, nene. No tan rápido. Exacto. Ni te emociones tanto porque no te va a dar el gusto, eh. Wow. Si pegas duro. Bien. Wow. Es que me dejo pegar pendejamente. Esto sí es pegarse pendejamente. Pero bueno, no sabía que quería pegarle así también. Wow. Wow. Este tiene unos combos que déjame decirte. Aunque no es el jefe más difícil, pero... muy bien, muy bien. No. Se pone peor. Este men. ¿Y por qué saliste ahora? Wow. ¡No! Me estoy dejando pegar mucho. No. No. No puede ser que me deje pegar tanto así. ¿También pegas con los pies? Bueno. Wow. No. Este man salta mucho. No. No. ¡Gracias! 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 Bien, aquí entramos otra vez. ¡Gracias! ¡No! No puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué emoción tan grande! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Por fin lo pate! ¡No creía que podía! ¡pero sí! ¡Sí se pudo! ¡Oh! ¡Madre mía! Sí se puede mis amigos míos, sí se puede, no tienen ni idea todo lo que morí pero, pero valió la pena, valió la pena mis amigos míos, mis retoñitos de amor pero sí ganamos y conseguimos matarlos solitos sin ninguna ayuda pero lo hicimos bien y así vamos a hacer con nuestro segundo jefe. Pero para nuestro próximo capítulo dejamos hasta ahí mis amigos míos porque sí que es tensionante esto, pensé que me iba a tomar mucho, mucho más tiempo, pensé que me iba a tomar días pero dije no, tengo que insistir, ya no teníamos más frascos de sangre, impresionante pero lo conseguimos, qué, qué gran momento. Pues muy bien, tengo la palabra secreta para hoy mis amigos míos, la palabra secreta para el reto número 2 que exactamente mañana se va, el domingo se va a tener en cuenta ya finalizando el reto número 2 para empezar el reto número 3. Pues entonces la palabra secreta es tan 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 la palabra secreta es nada más ni nada menos que chocolate. ¿Por qué chocolate? Porque a mí me encantan los chocolates, amo los chocolates, entonces la palabra secreta para nuestro tercer video que sería este, es chocolate amigos míos. No se les olviden, nos vamos felices porque pudimos matar a un jefe bastante fuerte, bueno aunque hay muchos más fuertes pero es una, es inexplicable de tanto que te mueres, esa emoción inexplicable. Pues nos vemos en un próximo capítulo, chao chao.